Sí, creo que sí. Creo que me estoy enamorando de Luna. Se ve que eres una persona muy sensible y a veces muy nostálgico. Tal vez porque te extrañas a tus amigos cada vez que te cambias de país, ¿no? ¿Por qué no los quiero perder? No sé cómo, pero desde que apareció, todo cambió. Ella me hace ver todo de manera distinta. Pero bueno, cuando chocamos, me sentí como... ¿Qué? ¿Qué te reyes? Es que me acordé de la primera vez que nos conocimos en Cancún, ¿te acuerdas? ¡Cuidado! Desde la primera vez que te vi, siempre supe que eras distinta. Si fuera por mí, me quedaría hasta el amanecer, ayudándote. Oye, Mateito, ¿se ve que te está gustando eso del problema solar, eh? Sí, me encanta, me encanta. Especialmente en la Luna. Es magnética. Tiene un brillo único. Lo ilumina todo. No importa cuando oscure esté. Me quedaría mirando las horas. Me quedaría mirando las horas. Sonido de comunicación. He cambiado. Claro. O sea que ya no siguen siendo el mismo chico. El chico ofrece a que todo lo que quiere lo consigue. Me quedaría mirando. ¿Qué crees? No siguen con eso. No, nada. No, nada. ¿Qué? Gracias. Gracias.